¡De ninguna manera! ¡No lo vamos a permitir! Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Bienvenidos a tu canal Farándula Perú y más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Esta es guerra. Hugo García perdió en competencia y todo se descontroló. Los competidores de esta es guerra se midieron en el juego el tortazo. Hugo García perdió, pero se salió de control al no querer ensuciarse la cara. Cuando Said estaba a punto de echarle el tortazo, Hugo manchó el rostro de su compañero con merengue. Y de casualidad le cayó a su enamorada, Alejandra Baigorria. La rubia no dudó en defender a Said y persiguió por todo el set de esta es guerra a Hugo García para lanzarle el tortazo. Vemos a continuación lo que sucedió en esta es guerra. Revancha, cortes colectivos y empiezas a ir. Futuro americano. Ya lo dije. No, ¿por qué? Ya nos pidas revancha, carita. Encima, has osado mancharme. ¿Qué? Has osado mancharme y me lo voy a corrar hoy. No mañana ni después. 3, 2, 1, tortazo. No, 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 no. 1, 1, no, 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 no. A ver, a ver, lo defiende, lo defiende. 3, 2, 3, 2, 1, tortazo. Se cayó, muy bien. Te estoy diciendo. Ahora sí te pegaste. Se está yendo. Ahora sí te pegaste. Se descontroló, se descontroló, se descontroló. Gracias por ver el video y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.